Bueno, sucedió cuando el ex presidente Mauricio Macri ingresaba, minutos antes de ingresar a los tribunales, allí un montón de medios de prensa trabajando, y también los colegas de C5N, allí vemos la imagen. Exactamente, que se está viralizando a través de las redes sociales, esa imagen en la que el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, le da un golpe a un micrófono, que llevaba obviamente en su mano un cronista de la cadena de noticias C5N, y bueno, hace que este micrófono caiga, y lo cierto es que es una agresión por parte del ex presidente de la Nación, y el repudio generalizado, y en particular del Cipreva, que calificó de gravísima la agresión del ex presidente Macri al cronista de C5N, y el comunicado del gremio señala que, en línea con una política persecutoria a trabajadores y dueños del medio, así como a todos los sectores de la comunicación, que no eran afines con su gobierno, califican, reiteramos, de gravísima entonces la agresión del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, al periodista Nicolás Munafo. Fernando Gens es el reportero gráfico de la agencia TELAM, justamente que pudo retractar el momento en que sucedía esto, con el ex presidente y el colega de C5N y su micrófono.